¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal banda sonidera? Bienvenidos a un nuevo video de Sonideros TV, Ciudad de México. En el sello CBS, un disco que la verdad es dificilísimo de conseguir, original. Aquí es una copia, aquí viene simple y sencillamente ya grabada, pero qué bonito se ha escuchado poner esa tortilla en el Jomal. Simple y sencillamente de los temas grandes de la familia, papá. Baila la cumbia, mi Kiki. ¡Ahora! Esta noche, ¿cómo dice? ¡Ale, niño! Me gusta cuando inicia. Zumba caliente. ¡Baila esa cumbia, mi Kiki! ¡La cumbia de Mickey Mouse! ¡La mascota de Tenebroso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Zumba caliente! ¡La cumbia de Mickey Mouse! ¡La cumbia de Mickey Mouse! En esos micrófonos me tocó tocar. ¡Con Rolando el rabioso! ¡La cumbia de Mickey Mouse! En esos micrófonos. ¡Sí! Escúchala. Un Don Pablito Pérez. Que te canto a ti, en ella, don Manuelito Pérez, y yo me siento por ti, sensación trópica del chivo, que nunca, nunca, cristalito por fin, feliz, pa, yo era un chamaco mocoso, pa, pero la experiencia, nadie me la quita, ven bailala con, para Mickey, que te canto a ti, mi sabor, que la canto, solo para ti, cuando tu la vas, Esta noche necesaria para el sonido espeluzante, toda la vida, mi rumba, caliente, vuelve la canta, hay una especial para el liu, su esposa, ahora, rumba, caliente, ahí te va eso, ahí te va eso, mi Kiki, Colonia Palmita cerrada 5 de mayo, fantástico 97 y el caprichoso, ven bailala cumbia mi Kiki, 7 de diciembre, cuando tu la bailes seguro que te va a gustar, como dice, y ya se que tu luz, Allá está el comando Spermi, la vas a olvidar, ahí está el ratoncito, y ya se que tu luz, la vas a olvidar, mi Kiki, ven bailala cumbia, Kiki, que te canto, vámonos a bailar, Kiki, mira que la canto, ese famoso choco, el Nari, y la banda de la veinte, cuando tu la bailes, Kiki, sé que me estás, Kiki, que cumbia más rica, Ese pinche Patrick, vuelve la canta, como, arriba medio metro, arriba medio metro, al rato la va a estar tocando el pinche pirata, arriba medio metro, estas son cumbias del barrio, no olvide, las raíces que usted tiene, Oh oh, no olvide que este es nuestro barrio, no olvide que esta es nuestra música, podemos cambiar un poquito el estilo, Pero nunca, en la CDMX, Oh oh, échale sabor, arriba medio metro, Venga rumbazo para todos los homies y el toque, Pac, Mar, Gato, Medín, Todos los famosos homies, Chicas homies, Rumbazo, Rumba, caliente, Oh oh, Échale sabor, Échale papi, Oh oh, Para los cuernos chicharrón, Bolíces y alma pollo, Érico pequeños de Colombia, Asinguica peñal de los baños, Ángelo, El hombre de negro y pocholo, La poderosa, Hermandad colombiana, Oh oh, Arriba medio metro, Arriba medio metro, Ahí nos acompañan el Diedi, Torero, Banturi, Berri Muñe, Callejas, Prendeme esa, Llegan las prendidas pa' ti, No voy a oscuro, No hago ni leche de zumo cuando prendes los láser, Me golpea un terreno, Tú y yo pongo las pinches luces, Ahí va, Toda la Mexican price, Ese tostada, Rumba caliente, Oh oh, Ya se ve el magnífico César, Oh oh, Todos los arches mis echados, Toda mi banda de las viquis locas, Victorias y butacas, Otro cachito quiere, Vicores, Échale cachito donde dice, Arriba medio metro, Sonideros, ZDNX, ¿Cómo va? Vá, Caliente, Esa noche para Ibon Bombot, Los granjeros de Cuba, A ver qué pasa, Arriba medio metro, Comen ya tranquilícese, Rumba los cueros, Chicharro, Comen ya tranquilícese, Rumba los cueros, Chicharro, Es como no se va a enojar, Si le agarró las vajas a su vieja, Ya llévense las avi, Chicharro,